¿Qué tal raza? ¿Cómo estamos? Estamos en Paseo de los Nunes Escuchamos el chillo de este perrito No sé cómo llegó, alguien lo aventó Aquí hay muchas lechuzas Hay halcones Sollos Entonces Un rescate más Alguien más que nos quiera ayudar con él Le agradecería mucho Es un bebé Gracias a Chapa Y Así es Si sabemos que eso era algo que iba a suceder eventualmente Y bueno Y el suyo solo es tan curioso Y bueno, ahí vamos a llevar hasta el perrito Vamos a terminar este paseo Bueno, y si estás todavía grabando Así se pierden los celulares en Home Pitbull Acaba de tener una aparatosa caída Está bien el cachorrito También ellos dos están bien Pero pues obviamente escucharlos llorar Escucharlo llorar así es Algo a lo que no está acostumbrada Chata Quieta Entonces Bueno Que tengan buen día Hasta la próxima Bueno, siguiendo con la actualización Caballeros Por si alguien tiene una duda Allá en medio de ese cerro se me estaba el cachorrito Ya bajamos Ya vienen más tranquilos Hey Tienen intrigados Sí, claro Quieren saber Qué huele diferente Y ahí lo trae Omar Con el perrito Es un bebé Estamos hablando Que tendrá Unas dos semanas de nacido Ch Apenas salió los ojos Entonces Así es Si ya hemos Entonces Si alguien No pudimos dejarlo aquí Ya lo hemos mostrado antes Y por ahí lo ven Hay una lechuza volando De lo que estaba justo hablando Omar Aquí sabemos que es parte del ciclo de la vida Es un proceso Pero pues ya lo vimos Y lo escuchamos No podíamos No teníamos el corazón para dejarlo aquí Y dice antes de Descresar Porque no vamos a trabajar Y mira Me trae Te dice ahí soltar Miren Les voy a mostrar algo A ver si lo alcanzan a ver Anda por ahí un búho planeando ¿Lo ven? Está ahí Y ahí viene otro De aquel lado Por allá Por allá Por allá Y entonces La ruta que están tomando Por si siguen mi dedo Es esta Y justo donde estaba el cachorro Era ahí Donde se alcanza a distinguir Esos hoyitos de ahí Ay perdón Esos hoyitos de ahí Ahí es donde estaba el cachorro Entonces Entendamos que era parte de Del ciclo Pero bueno Que tengan muy buen día Ahorita les acalizamos Aquí un poco Y mamá de Chata Y Tenoch Pues ellos nos ayudaron También Un poco encontrarlos Todavía están bastante curiosos Sobre los aromas Pero es normal Son animales Obviamente Su instinto es oler Conocer Y es a través de su olfato Exactamente Y oídos Entonces Sí, sí Ella todavía quiere saber Chata Quiere saber todavía Qué pasa Pero Buenas tardes a todos Si recordarán Si recordarán En los momentos Estábamos hablando Del cortito que rescató Si nos vemos en el video Esta es La vista desde arriba Él estaba Aproximadamente Ahí a la mitad De ese cerro Y aquí Obviamente Venimos a ver Si no había No sé Algún otro cachorro O algo Pero es totalmente Desierto Por donde Ya venía No hay nada Que alrededor Pese Hay varios hoyos Pero no se escucha Nada Estoy totalmente En silencio Lo único que yo Era a ver Si estamos aquí Esperemos algo O escuchamos algo Bueno Pues gracias Que No hay nada Que decir No hay nada Bueno Pues hasta la próxima Muchas gracias Por compartir Muchas gracias Por escuchar No hay el sonido Del aire Del viento Y las máquinas De la máquina Y yo dentro Los calles De los perros Pero No quiero llegar Es que No hay más Ya estoy mal Asegurándose De aquel lado Pero su cuerpo También tiene Así Aquí tampoco Hay un Dice El dolor De cachorros Que haya tenido El resto de la camada No lo sé Muy bien Pero bueno Pero bueno Es una cuestión De que Al parecer No se puede encontrar Bueno Que sigan Cuidándose Algo me dice mal No se entiende No se entiende No se entiende No se entiende Gracias por ver el video.